Bueno, ¿y qué era eso tan importante que tenías para decirme? No es fácil, me tengo que ir del país porque me salió una beca y vuelvo en cuatro años y si realmente esto es tan importante para los dos, esto va a ser más que importante. Así que todo. Si para ti es tan importante todo esto como lo es para mí, en cuatro años cuando vuelva quiero verte en el lugar donde nos conocimos, a la hora de siempre. Te amo. Te amo. Te amo. Ay mi amor, yo me vuelvo loquito Siento que mi corazoncito se muere de amor por ti Si supieras todo lo que quiero en este mundo Y tan solo en un segundo te quiero decir Que creo saber que eres la muchachita que me eriza la piel Eres la mamacita la que yo quiero ver Que a cada momento yo te quiero tener, te quiero tener Creo saber que eres la muchachita que me eriza la piel Eres la mamacita la que yo quiero ver Que a cada momento yo te quiero tener, te quiero tener Ay mi amor, yo me vuelvo loquito Siento que mi corazoncito se muere de amor por ti Si supieras todo lo que quiero en este mundo Y tan solo en un segundo te quiero decir Que creo saber que eres la muchachita que me eriza la piel Que eres la mamacita la que yo quiero ver Que cada momento yo te quiero tener, yo te quiero tener Creo saber que eres la muchachita que me eriza la piel Que eres la mamacita la que yo quiero ver Que cada momento yo te quiero tener, te quiero tener Tengo el corazón, viene el colate, pura sensación de sabor al chocolate Solamente encuentro una salida, que seas tú la dueña de mi vida Tengo el corazón, viene el colate, pura sensación de sabor al chocolate No te vengo a regalar bombones, pero si te traigo mis canciones Quiero saber que eres la muchachita que me eriza la piel Eres la mamacita de la que yo quiero ver Que cada momento yo te quiero tener, yo te quiero tener Quiero saber que eres la muchachita que me eriza la piel Eres la mamacita de la que yo quiero ver Que cada momento yo te quiero tener, yo te quiero tener Tengo el corazón, viene el colate, pura sensación de sabor al chocolate Solamente encuentro una salida, que seas tú la dueña de mi vida Tengo el corazón, viene el colate, pura sensación de sabor al chocolate No te vengo a regalar bombones, pero si te traigo mis canciones Mi amor, yo me vuelvo loquito, siento que mi corazoncito se muere de amor por ti Si supieras todo lo que quiero en este mundo, y tan solo en un segundo te quiero decir Como te quiero mi amor, y lo que más no importa Como te quiero mi amor, y lo que más no importa Como te quiero mi amor, y lo que más no importa